Criticó Carlos Bollero en los últimos premios del Festival de San Sebastián, venía a decir que los premios responden a un clima ideológico y que no siempre se premia a lo mejor. ¿Usted está detectando eso? ¿Estamos premiando cosas que no son buenas? Bueno, yo creo que sí, a veces sí, a veces no. Y se equivocan a veces los que dan premios, otras veces no. Eso es muy normal. Hay veces que hay premios que tienen una motivación mercantil, otros que tienen una motivación distinta, ¿no? Pero yo creo que sí, que ha habido muchos errores, ha habido grandes fallos, incluso los Oscars, ¿no? Gary Grant nunca tuvo un Oscar, creo recordar, ¿no? Y se los había merecido 40 veces, ¿no? Y sin embargo luego hay un mediocre actor que consigue un Oscar por una película que luego es olvidada. Sin embargo, Gary Grant no necesita un Oscar, siempre está en nuestra memoria, por lo menos en la memoria de mi generación. Usted acaba de recibir la espiga de honor en la Seminci, ¿se acordó de las actrices sin premio? Yo querría dedicar este galardón a las actrices españolas, a las que nunca reciben un premio, a las que soportan una película, una obra de teatro y sin embargo nunca reciben un reconocimiento. Se lo quería dedicar a ellas porque mi madre me dio a luz aquí y nunca recibió un premio. Mi tía Julia sí tuvo uno o dos, pero mi madre nunca recibió un premio. Yo el de esta noche especialmente se lo dedico a las actrices, pero permíteme que por encima de ellas ponga a mi madre. ¿Le dio muchas vueltas a su madre a no tener un premio o un reconocimiento? No, mi madre no. Mi madre murió en 1957, yo tenía 14 años, y bastante hacía la mujer con aportar la mayor cantidad de dinero posible a casa y sobre todo con vivir, porque como decía el poeta, vivir es lo que importa. Y yo creo que en ese sentido el mejor premio que tuvo es ser una mujer como es de vida, honesta consigo misma y con nosotros. Y eso es algo que yo constantemente se lo estoy agradeciendo cada día.